Bien, Gerdo Eginger, una nueva edición del Mundo del Vino, hoy en la despedida. Y hoy nos vamos a referir al vino tinto. Al vino tinto, Ben, sí, haciendo una pequeña despedida y inaugurando quizá de alguna manera también el clima otoñal que estamos gozando estos días, y a partir de estos días por varios meses, el otoño y el invierno, y nunca mejor que esa época del año para disfrutar un buen tinto como lo estamos haciendo hoy. ¿Es decir que el otoño es sinónimo de tinto? Y de alguna manera podríamos decir, ¿no? Que el otoño y el invierno invitan a tomar un vino de más cuerpo, un vino más cálido, un vino que llena más la boca y proporciona esa calidez anímica propia de las estaciones del año un poco más frías. Así como habíamos dicho que el blanco es lo refrescante, aquello que nos ayuda a soportar el calor, a soportar el verano y la primavera. Si decimos que el torrontés era el vino típico blanco argentino, ¿qué tinto tenemos aquí en el país? Bueno, la pregunta viene justa, no la habíamos arreglado. Exactamente el vino que tenemos hoy en nuestras copas es el Malbec argentino. El Malbec argentino es el varietal que más medallas ha dado a la Argentina a nivel internacional y ha sido insuperable, sigue siendo y será siempre insuperable a nivel mundial. En una parte del mundo se da tan bien el Malbec como en Mendoza de la Argentina. ¿Por qué? ¿Qué condiciones se dan en Mendoza? ¿Y en todo caso qué características tiene ese tinto? Es un tinto que originariamente viene de Francia. No vamos a hablar hoy específicamente de Malbec, pero vamos a decir esto sí. Viene de la zona de Burdeos y participa en pequeña proporción en el corte típico de Burdeos. En la Argentina, por esas cosas que nunca se terminan de explicar muy bien, se da excepcionalmente bien. En Mendoza, por la situación climática, por el sol, por la inclinación de la montaña, por recibir más sol a la mañana que a la tarde, etcétera, etcétera, da un Malbec, da una uva excelente con mucho cuerpo, con mucho aroma, desarrolla un bouquet excelente en la crianza y lo hace un vino acorde para justamente tardes y noches como estas que nos toca vivir hoy. ¿Aroma? Es decir, ¿hay algún aroma inicial? Sí, efectivamente, el Malbec que nos proporciona es justamente un aroma que da dejos a ciruelas, da ciruelas pasas, da dejo a vainillina a veces, a frutas rojas bien maduras. Es un vino que, digamos, desarrolla no solamente un aroma, sino también un bouquet con una madurez propia de los vinos altamente tánicos, que es un tema que vamos a tratar también a partir de agosto cuando revisimos estos bloques. Finalmente, entonces, ¿con qué se puede acompañar un buen tinto? Comestiblemente blanco, claro. Claro, porque una buena compañía. Una buena compañía culinaria sería, bueno, ¿por qué no? El típico asado argentino. O también puede ser un asado al horno o pueden ser pastas con salsas bien, bien cargadas, bien, bueno, o picantes, llamémosle así. Así como el Torrontés pedía salsas muy livianas, el Malbec pide comida con cuerpo. Muy bien, Gerardo, te agradecemos mucho. Has finalizado en el día de la fecha este miniciclo, para el electrón del mundo del vino, que duró un mes. Y, como bien enseñás vos, acaso ya a partir del mes de agosto retomemos esta columna tan querida y tan querida por nuestros televidentes. Sí, efectivamente. Me tengo que ausentar, perdón, por tres meses más o menos del país, pero luego retornaremos con temas que hasta ahora solo hemos picoteado un poco, ¿no? La copa, que por qué el tinto, por qué el blanco, por qué el tanino, qué quiere decir el buque. Son todos temas que queremos a partir de agosto desarrollar más extendidamente. Te agradecemos y brindamos por tu viaje. Te brindamos, Gerardo, y por la audiencia que nos sigue acompañando. Gracias. Y entonces, a tu regreso ya estaremos de vuelta.